¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No grabamos la puta puta aleja! ¡Pajo! ¡Ay que fresque! ¡Qué fresque! ¡Qué odoreto más buena! ¡Me la talla mejor! ¡Ay que ve! ¡Es de risa! ¡Es de risa! ¡Es de risa! ¡Anna! ¡Tengo la canta! ¡Daniela! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Esto es soneta! ¡Curfos! ¡Curfos! ¡Ara! ¡Tirad y la maneta! ¡Tirad y la maneta! ¡Hora! ¡Ara! ¡Hola! 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 ¡Aaah! ¡Aaaah! ¿Ya se ha amagat? ¿Ya se ha amagat? ¿Qué fa bufes o no fa bufes? ¿Ya lo has probat? ¿Y fa? A ver si hemos abandonado que no funciona y... ¿Qué? ¿Mar? ¿Tá? ¿Tú qué vas? ¿Me fallas? ¿No? ¿Por qué no voy a ir? ¡Yo que me falla! ¿Me tengo que comportar toda esta carrera? ¿Te quedaste mal por mí? ¡Madre deos! No, 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 no. Gracias.